Hey, crack MC se está acá en la casa Oye, yo solo te estoy pidiendo un poco de confianza Porque la verdad es que... Chica, todo lo que te han dicho de mí No lo creas, que no es verdad, no es mi intención Solo soy como soy, toda la culpa es de mamá y papá Ajá, y de la gente malintencionada que dice cosas como... Mal lo ves, es mi condición natural Soy un soltero mental Mal lo ves, solo soy hombre como tal Soy un soltero mental Mal lo ves, yo no quiero hacerte mal Soy un soltero mental Ahora si tú me confiasas que tú eres igual Entonces somos tal para cual Sé que soy coqueto, pero con tu vista no me meto Yo la selecciono con mucho, mucho respeto Y si a poca luz me empiezas a pesar la cruz No me autorreto y ninguna es mejor que tú los domingos Otro día vuelvo y me la chingo De mujeres tengo patrimonio Si se pone fácil se me sale lo demonio Soy coñao, paso por Cala Alemania Pan ti pa' fuera y la pongo en dos mato La verdad es que no quería pero ella me provocó Y no me pude negar si no concibo el egoísmo Y no vaya a pensar que hubo algo de masoquismo Eso es solo pa' usted, sé que te gusta así Y juro que al estar con otra siempre estoy pensando en ti Mentira, pero sonaba tierno Yo soy como soy, caliente como el infierno Pero no digan que Mal lo ves, en mi condición natural Soy un soltero mental Mal lo ves, solo soy hombre como tal Soy un soltero mental Mal lo ves, yo no quiero hacerte mal Soy un soltero mental Ahora si tú me confiesas que tú eres igual Entonces somos tal para cual Tal para cual, cual Seguro que sí, sí Pero dime que hago si una la PM para el piti Yo no me puedo perder ese chance Recuerda que la actinencia produce cáncer Y yo no quiero tener posibilidad Hoy hay mucha chapli donde quedó mi libertad Libertad, como en los tiempos hippie Vamos a hacer un wiki wiki Y después fumamos chica No me rete, con la negra o con la colorada Con la castaña trigueña o con la rugia platinada Con la delante esta grande o la que tiene grande atrás Con ella en verdad que yo no he hecho nada No te confundas, que me llamen pa' que le des chunda No quiere decir que me busquen pa' que yo se lo hunda Tranquila baby, que la fila ya la corté Así que de mañana no le creas si te dicen que Mal lo ves, en mi condición natural Soy un soltero mental Mal lo ves, solo soy hombre como tal Soy un soltero mental Mal lo ves, yo no quiero hacerte mal Soy un soltero mental Ahora si tú me confiesas que tú eres igual Entonces somos tal para cual Chica, todo lo que te han dicho de mí No lo creas que no es verdad, no es mi intención Soy un soltero mental Soy toda la culpa de mamá y papá Chica, todo lo que te han dicho de mí Oye con chiste, ¿sí que Cristiano de aquí vengo con cuestiones? La polla de canciones que el me ha haciendo Seguro que mande poniendo el gorro con todas esas miras Pero cómo te haces poniendo el gorro amor, si le pasó al amigo a un amigo El amigo de un amigo, sí Pero si es cierto, tú no decías, bueno es culpa el Patrick porque el no fue la idea Y tenía tu amigo para que te ando defendiendo, no Yo le dije, a mí se me ocurrió una canción, a mí se me ocurrió la idea Pero si fue de él, amor Ay, tú sabés que te amo, ¿por qué te hace el problema? Yo te amo Te amo, te amo, te amo Y después de grabando tus cuestiones, un soltero mental Pero si es una canción, no te pique tanto, sí, ay, amor ¿Qué te crees que yo soy güey? No, pero... Ya, te fuiste para la casa Pucha Se fue la bola ¡Ey! 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 ¡Sume la mano, ey! ¡Sume la mano, ey! Chicas, todo lo que te han dicho de mí ¡Aguapa! Malo es, en mi condición natural, soy un soltero mental. Malo es, solo soy hombre como tal, soy un soltero mental. Malo es, yo no quiero hacerte mal, soy un soltero mental. Ahora si tú me confiesas que tú eres igual, entonces somos tal para cual. Sé que soy coqueto, pero con tu vista no me meto. Yo la selecciono con mucho, mucho respeto. Y si a poca luz me empiezas a pesar la cruz, me autorreto. Y ninguna es mejor que tú los domingos. Otro día vuelvo y me la chingo, de mujeres tengo patrimonio. Si se pone fácil se me sale lo demonio. Y coña, un pacto por calar el moño. Banti pa' fuera y la pongo en tomatón. La verdad es que no quería, pero ella me provocó. Y no me pude negar si no consigo el egoísmo. Y no vaya a pensar que hubo algo de masoquismo. Yo soy solo pa' usted, sé que te gusta así. Juro que al estar con otra siempre estoy pensando en ti. Mentira, pero sonaba tierno. Yo soy como soy, caliente como el infierno. Pero no digan que... Malo es, en mi condición natural. Soy un soltero mental. Malo es, solo soy hombre como tal. Soy un soltero mental. Malo es, yo no quiero hacerte mal. Soy un soltero mental. Ahora si tú me confiesas que tú eres igual, entonces somos tal para cual. Tal para cual cual, seguro que sí, sí. Pero dime qué hago si una la PM para el pinto. Yo no me puedo perder ese chance. Recuerda que la actinencia produce cáncer. Y yo no quiero tener posibilidad. Oye muchacha, ¿pli dónde quedó mi libertad? Libertad, como en los tiempos hippie. Vamos a hacer un wiki wiki. Después fumamos piki. Chica, no me rete. Con la negra o con la colorada. Con la castaña trigueña o con la ruga platina. Con la delante está grándola que tiene grande atraco. Y ella en verdad que yo no he hecho nada, no te confundas. Que me llamen pa' que le dé chunda. No quiere decir que me busquen pa' que yo se lo hunda. Tranquila.